¡Hola! ¿Qué tal, psicocientíficos? ¿Cómo están? ¿Te interesa conocer qué son las bases biológicas de la conducta y el comportamiento? Bien, en el video te explico eso y más. ¡Vamos con el video, psicocientíficos! Las bases biológicas de la conducta unen el saber de dos disciplinas. En primer lugar, toman como base la biología y las actitudes de supervivencia del reino animal. Y en segundo elemento relevante de esta área es la psicología, esta más adaptada a la realidad de los seres humanos. Los objetivos de estas disciplinas al conjuntarse o al juntarse son establecer o no relaciones de determinación entre nuestra naturaleza y las formas en cómo actuamos en solitario o en conjunto con otros seres humanos. Lo que sí es importante señalar es que, en estos casos, el análisis que se busca es muy general en ciertas ocasiones específicas. Este es un punto importante, y es que lo que se busca es realizar medias estadísticas. No se trata de analizar caso por caso la psicopatología, sino más bien de entender por qué actuamos de determinada manera. Y estos sirven para los contextos que podemos considerar sanos, pero también para los contextos patológicos, es decir, en cuestiones de trastornos mentales, entre otros. Lo cierto es que los condicionantes biológicos son varios, y dependiendo de la persona, uno u otro tendrá más peso. Aunque el organismo humano es una máquina casi perfecta, lo cierto es que no siempre funciona igual, y por ello hay variaciones en función de cada individuo. Es ahí donde gana importancia la generalización como una pauta para estudiar estas bases biológicas de la conducta humana. Hay que señalar además que suele existir una interacción entre las diferentes vertientes que se encargan de ser la base biológica del comportamiento humano. Los tres principales ejes biológicos que condicionan nuestras actitudes y comportamiento son el sistema nervioso, el sistema endócrino y la genética. La configuración cerebral y el funcionamiento del sistema nervioso son elementos fundamentales para entender nuestras acciones. No en vano, los miles de millones de neuronas y su interacción en nuestro cerebro accionan nuestros comportamientos, aunque luego puedan estar influidos por otros factores. La disciplina encargada de estudiar los factores del sistema nervioso con nuestras acciones es la neurociencia. Es indudable que las alteraciones o problemas que podamos tener influyen en nuestro comportamiento. Ahora bien, la actuación del sistema nervioso es fundamentalmente adaptativa ante situaciones nuevas o que requieran algún peligro o alguna reacción por parte de nuestro cerebro. La segregación de hormonas de la que es responsable el sistema endócrino también genera o predispone a determinadas actitudes. Es importante señalar que, en función de las hormonas que se segreguen, estos cambios serán más o menos permanentes. Un ejemplo paradigmático es el de la libido. Otras conductas puntuales generadas también por la secreción de hormonas son la mayor o menor pasividad generadas a su verso por las neuronas del cerebro. Las depresiones o la predisposición a las mismas tienen mucho que ver con estos mecanismos. En definitiva, el sistema endócrino puede influir de muchas maneras en cómo nos comportamos. Esta es la razón por la que convendría conocer su funcionamiento y su relación con otras zonas del organismo. La genética ya se ha sugerido históricamente como factor que determinaba conductas de padres e hijos. Sin embargo, es importante señalar que la socialización y la cultura tienen también un peso decisivo. De hecho esto, hay que señalar que el descubrimiento del genoma humano en el año 2000 ha permitido afinar los estudios. Hoy sí, se puede determinar que al igual que en determinadas enfermedades la herencia genética puede influir en los comportamientos de las personas. Ahora bien, los estudios actuales van mucho más allá de la herencia genética también denominada epigenética. Hoy se trata de comprobar también, sin más, qué genes pueden influir más o menos en determinadas actitudes o predisposiciones relacionadas con los comportamientos. Si las alteraciones genéticas influyen en las enfermedades, también lo hacen en nuestros comportamientos. El estudio, pues de la genética, tiene una importancia muy grande en todo lo relacionado con la conducta. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle like a nuestro video. Aquí es el único lugar donde vas a encontrar contenido de psicología muy interesante. ¿Qué esperas para suscribirte a nuestro canal de YouTube? Este es el primer video de una serie de tres videos sobre las bases biológicas de la conducta. Este video se dedicó más a una pequeña introducción. Si deseas un segundo video, dale like a nuestro video. De esta manera nos apoyas a seguir creando contenido como este. Por cierto, muchas gracias por quedarte hasta aquí. Recuerda suscribirte, darle like y compartir nuestro video. ¡Nos vemos pronto, psicocientíficos!